9 de la mañana con 7 minutos, estamos en ampliación de noticias, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, estamos a través de RPP, La Voz del Perú. Y bueno, ayer hubo una información en la que el Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad, es decir, los 7 integrantes, declararon fundada la demanda que había presentado el Estado, el Ejecutivo, respecto a una iniciativa que se había aprobado en el Congreso que tenía que ver con la suspensión de pago de peaje. Esto nos da también una medida de lo que pueda pasar con otras normas que se pretenden aprobar o ya están aprobadas y que pueden ser observadas por el Ejecutivo respecto a que vulnera la Constitución. En este caso era específicamente el artículo 62 de la Constitución. Estamos con el doctor Augusto Ferrero Costa, magistrado del Tribunal Constitucional, ponente además del caso de peajes, que quizá nos puede argumentar en un escenario breve, conciso, la razón y la vulnerabilidad, o sea, por qué se había vulnerado y que esto incluso podía ser apropiado en una reflexión mucho más grande respecto al tema de ser estricto con la Constitución en nuestro país. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días. ¿Qué tal, doctor Ferrero Costa? No sé si escuchó el planteamiento, pero en todo caso vamos a iniciarlo con una explicación que usted nos pueda dar de manera concreta, que la gente lo pueda entender, ¿no? Correcto. Bueno, se trata de un caso, pues, de interés nacional, porque la sentencia que ha editado el tribunal, en la que nos ha tocado el honor de ser el ponente, demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31.018, que suspende, pues, el cobro de peaje en la vía nacional en la red departamental y local concesionada durante el estado de emergencia declarado por COVID-19. En realidad, la parte más importante de la disposición es que la ley impugnada no sólo, pues, irrumpía en la relación contractual entre el estado y los concesionarios, actuando de modo expresamente prohibido por el artículo 62 de la Constitución, sino que también afectaba la continuidad de los servicios vinculados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial en perjuicio de los usuarios de las vías concesionadas. Lo más importante de la sentencia del Tribunal Constitucional es que la Ley 31.018 intervenía en contratos de concesión, que son contratos ley, en desacato del mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución, según el cual estos no pueden ser modificados legislativamente. Esa es la parte, pues, fundamental de la disposición que se ha dictado, ¿no? Doctor Ferrero, buenos días. Los saluda Fernando Carballo. La ley que ustedes han decidido unánimemente, que es inconstitucional, fue aprobada el 8 de mayo, es decir, que ha tenido una vigencia durante más de tres meses. ¿Qué pasa con lo actuado durante ese lapso? ¿Y qué va a pasar desde ahora, cuando ya la sentencia decide que la ley es inconstitucional, pero los peajes no existen todavía? Y me imagino que será difícil restablecerlos. Bueno, eso habría que analizar, porque según también he leído en los periódicos en estos tres meses, también los concesionarios interpusieron una acción legal, una medida cautelar para dejar sin efecto, o para paralizar los efectos de la ley. Entonces, entiendo que al haber interpuesto la medida cautelar, si esta ha sido favorable, como también anunciaron los periódicos, entonces se siguió con el trámite anterior a la acción de la ley. Habría que ver de estos tres meses estas medidas cautelares, cuánto tiempo han paralizado los efectos. Doctor Ferreros. Sí. Sí, perdón, continúe doctor, disculpe. No, y en todo caso, los concesionarios tengan el derecho, pues, de demandar los daños sufridos, ¿no? Sí, doctor. En la ponencia también ustedes se han referido al tema de las sesiones virtuales en el Congreso de la República, en el sentido de que el voto es directo e indelegable. ¿Esto qué significa? O sea, el hecho de que, por ejemplo, un congresista de una bancada le comunique al portavoz cuál es el sentido de su voto, y a su vez este lo diga públicamente, ¿no se ajusta a la Constitución? Bueno, justamente, en primer lugar, es importante destacar que el Ejecutivo no ha tocado ese tema. Este es algo que lo ha advertido el Tribunal Constitucional y de oficio lo está señalando, ¿no? Diciendo que la virtualidad que existe ahora, pues, en el Congreso debe reflejarse claramente con el sentido, pues, de la Constitución. Y lo más importante es que el voto, pues, es indelegable. Entonces, el hecho que se esté haciendo de esta manera con los portavozos, si bien, felizmente, hemos notado que no ha habido ninguna ninguna protesta por parte de los congresistas votantes, pero es algo que hay que recalcar que actuando así con la virtualidad debe respetarse, pues, este aspecto indelegable del voto, ¿no? Por eso, le decía, le insisto, ¿este sistema no se ajusta al plano constitucional? No, pues, no se ajusta al plano constitucional en ese sentido, ¿no? De que no se puede delegar el voto. Señor Ferrero, en la sentencia hay una parte también consagrada al régimen económico de nuestra Constitución. ¿Por qué han sentido ustedes la necesidad de introducir este tema genérico en esta sentencia? Bueno, porque en realidad el artículo 62 fue fundamental para determinar el régimen económico de la Constitución, ¿no? Porque fija los contratos ley, ¿no? Y esto, pues, tiene que respetarse indiscutiblemente, ¿no? Doctor Ferrero, es muy probable que el tema de la ONP llegue al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el estimado para que se resuelva una acción de inconstitucionalidad? Si es que, obviamente, el Tribunal le da la prioridad del caso. Bueno, eso no se lo puedo decir porque esto no existe actualmente en la esfera del Tribunal Constitucional, pero, obviamente, que si se planteara habría que hacer el estudio correspondiente y emitir la sentencia de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y de acuerdo a la ley. Sí. Y en medio y el marco, digamos, quizá una reflexión suya sea importante para cerrar nuestra conversación, porque en la Comisión del Congreso se va a comenzar a proponer, plantear reemplazantes de seis de los siete miembros del TC. Y muchos de estos proyectos, entiendo que usted no se puede pronunciar con el fondo, porque probablemente lleguen algunas de estas iniciativas al Tribunal Constitucional, pero la gente necesita saber que en este contexto es muy importante estar y responder a la altura de una institución que va más allá de los gobiernos. Exacto. Exacto. Ahí esperamos que el Congreso sea consciente y se elija dentro de los hombres conocidos que tienen pleno conocimiento de la Constitución y que han tenido destacada actuación incluso en el Tribunal Constitucional para hacer una selección de vida. Ayer justamente Tania Rodas, una de las integrantes de esta comisión del Congreso, dijo que los nuevos miembros deben estar ya definidos en octubre. O sea, no sé si esto es muy rápido, hay mucha premura en ese sentido para elegir de manera consciente a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, yo no creo porque es insólito que los miembros del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por cinco años ya tienen en ejercicio un año y tres meses más de la elección para la cual fueron nombrados. ¿Y usted esperaría más premura o en su reflexión está más premura o en todo caso tomarse el tiempo necesario porque evidentemente no habrá vacío teniendo en cuenta que quienes están en este momento deben permanecer hasta que tengan un reemplazo? No, correcto, por supuesto, tienen que permanecer hasta que tengan un reemplazo pero el reemplazo se puede hacer perfectamente desde aquí a octubre como se ha señalado el día de hoy. O sea, es un plazo razonable considera usted. Por supuesto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Una última pregunta, Mónica, si es que hay un tiempo limitado, el último párrafo de la sentencia del doctor Ferrero dice lo siguiente, dado el carácter no retroactivo de la sentencia del TC, la interpretación mencionada será obligatoria a partir del día siguiente de su publicación en el diario El Peruano. Esto lo refieren ustedes sobre todo a la modalidad de sesiones digitales del Congreso de la República, pero se aplica también a la decisión tomada de anurrar la ley de los peajes. No, que son dos aspectos. El Ejecutivo demandó solamente la inconstitucionalidad de la ley del peaje y a eso el Tribunal ha dicho que sí, que efectivamente es una ley inconstitucional, o sea, una ley que no tiene previgencia. Ahora, la primera parte que usted me ha dicho del carácter virtual de las resoluciones del Parlamento, nosotros, eso no ha sido demandado por el Ejecutivo, pero nosotros lo hemos advertido, entonces estamos diciendo que eso no es constitucional a partir de la vigencia de la nueva sentencia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Se publicó en El Peruano, ¿no? Sí. No, encantado. Muy gentil, doctor Augusto Muchas gracias, doctor Ferrero. Tomamos nota de lo que en realidad es el único juez constitucional que no tiene su plazo vencido, que se quedará todavía más de tres años y que esté esperando el reemplazo de sus seis colegas, cuyo tiempo venció en junio pasado, como nos lo ha recordado. En todo caso, lo importante es que al cabo de tres meses y medio de presentado este recurso, hay una sentencia que ha sido adoptada por unanimidad, no es constitucional la ley que cancelaba el contrato de los peajes concesionados en la red vial del Perú.